Bueno, buenos días. Mi nombre es Estela Goldstein y soy hija de sobrevivientes. Tanto mi padre como mi madre sobrevivieron a la Shoah. Entonces decía que tanto mi papá como mi mamá fueron sobrevivientes de la Shoah. Los dos venían de familias muy grandes, uno de ocho hermanos, otro de siete, y fueron los únicos sobrevivientes de sus respectivas familias. Ellos llegaron a Colombia después de la guerra, después de haber pasado por todo lo que tuvieron que pasar, después de haber perdido absolutamente todo con respecto a familia, amistades, propiedades, lenguaje, cultura. Llegaron realmente, uno tiene que decir, con una mano adelante y una mano atrás. Y llegan a Colombia porque tenían un familiar lejano que vivía acá y que les hizo las vueltas para poder conseguir la visa y les prestó el dinero para poder transportarse de Europa a Colombia. Pero yo te decía que eso no era una decisión, en realidad era donde les saliera la visa. ¿Tus padres estuvieron en algún campo de concentración? La gente cree que todos los sobrevivientes estuvieron en campo de concentración. La realidad es que los que estuvieron en campo de concentración casi nunca se salvaron. O sea, son contados los sobrevivientes de campos de concentración. La mayoría de los sobrevivientes sobrevivieron porque estuvieron o escondidos en el campo, o escondidos en alguna iglesia, o se cambiaron de nombre. ¿Tus padres cómo pudieron esconderse o huir de...? Mis padres, mi papá tenía, la familia de mi papá tenía la gran suerte de saber hacer zapatos. Y los zapatos en la época de la guerra son un elemento supremamente valioso, ¿sí? Entonces, a mi papá, mi mamá y un par de tíos los alojaron en una casa, en una bubardilla, en un cuartico chirriquitico, en donde debían permanecer absolutamente callados, sin moverse durante el día. Y durante la noche tenían que hacer zapatos. Fue supremamente duro el diario de mi mamá. Mi mamá escribió un diario durante la guerra. El diario de mi mamá cuenta lo que fueron esas experiencias y pues cada dos, tres días los amenazaban con echarlos. Varias veces los echaron. Entonces, era la constante búsqueda de un techo para pasar la noche. Pasaron muchas noches a la intemperie. Estando en cautiverio, mis padres quedan embarazados. Y pues eso complicaba aún más la situación. Sí, estaban corriendo un riesgo grande porque si encontraban que alguien escondía judíos, pues mataban no solo al judío, sino a quien lo escondía, más toda su familia. Cuando nació el bebé, las personas que estaban escondiendo a mis papás mataron al bebé. Recién nacidito, de una forma absolutamente cruel. Y eso es algo que para mis papás fue un trago muy duro de aceptarse. Fue un episodio supremamente doloroso. ¿Qué opinas de cómo afectó el holocausto nazi a los niños? Si eran muy chiquitos, no se daban cuenta. Y realmente, la mayoría de niños chiquitos que sobrevivió, sobrevivieron porque fueron entregados a familias no judías, que generalmente los criaron como católicos, como cristianos. Los niños ya no querían ni siquiera irse con sus verdaderos padres. Los nazis, a los primeros que mataban eran a los viejos y a los niños porque no les eran útiles, porque no servían como mano de obra útil. Entonces fallecieron un millón de niños. ¿Crees que podría pasar de nuevo? Sí, lamento decir que sí. Lamento decir que si ya sucedió una vez, podría volver a pasar. Por eso yo me esmero tanto en hablar mucho de esto, en tratar de que la gente reflexione y aprenda sobre lo que pasó. Pues yo pienso que aquello que sucedió durante la Shoah tiene que ser una lección de vida. Si uno no aprende de eso, yo creo que no aprende de nada. Lamento decirlo, pero la Shoah fue el experimento humano más grande que se ha hecho jamás. Yo creo que lo que más tiene que quedar de esto es el amor por la libertad, el amor por las ideas del otro, sean cuales sean. La claridad de que yo no puedo matar al otro porque piensa distinto de mí o porque cree distinto de mí. En la Shoah fueron los judíos, pero perfectamente hubieran podido ser los pelirrojos o los que tienen bicicleta o cualquier otro. ¿En ese momento qué edad tenían tus padres? Mis papás se casaron durante la guerra, fíjate tú. Haz de cuenta que mi papá y mi mamá debían estar en los veintes, veintitantos. La historia de mis papás es una linda historia de amor. Porque no me preguntes de dónde mi mamá sacó un vestidito blanco para casarse durante la guerra. Los casó cualquier persona, pero dentro del judaísmo eso es válido. Y uno dice, pues ahí hay una enorme lección de vida porque aún en medio de la guerra, pues si uno se casa es porque hay amores, porque hay deseos de seguir adelante, es porque hay una visión hacia el futuro. ¿De todo esto qué pasó? ¿Qué podrías confiar? Que las guerras son absurdas, amor, que las guerras no deberían existir. Que ojalá aprendamos y esas cosas no se repitan nunca. Ni con los judíos, ni con los musulmanes, ni con los blancos, ni con los negros, ni con nadie. Las guerras son absurdas.